Música Toca presentar un libro recién salido del horno, esto es, recién salido de la imprenta, y que evoca una hermosa reunión llevada a cabo en abril de 2008 en la Sala Cervantes de la Casa de América en Madrid, allí convocado por la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey y el Proyecto Transatlántico de la Universidad de Brown, en un animado grupo invitado y reunido por iniciativa de Julio Ortega, nos reunimos para descubrir una etapa y un clima tan apasionantes como nunca antes examinados en una respectiva transatlántica. Tres grandes autores de la lengua española, tres grandes de nuestra literatura, Reyes, Borges, Gómez de la Serna, volvían a ser jóvenes, impetuosos, geniales, bohemios, y a transitar por las calles de Madrid y reunirse en los cafés literarios donde se gestaba todo en la revolución artística y literaria. De modo que hicimos un poco como el protagonista de la última película de Woody Allen, París a Medianoche, que a lo mejor alguno de ustedes ha visto, porque hicimos como él, no en París, sino en Madrid, nos internamos en un mundo escondido, aspirábamos a escaparnos de la ciudad de hoy, de Madrid, de ese momento, para colarnos a la bohemia de los años 20, del propio Madrid. No París, sino Madrid. Y no Hemingway o Picasso, como sale de la película de Woody Allen, sino Reyes, Borges, Gómez de la Serna, en un mismo clima de ruptura con el gusto y las convenciones burguesas, en ese clima de bohemia, café, cigarrillo, vanguardia, calles nocturnas. Decía Gómez de la Serna que son más largas las calles de noche que de día. Y en efecto eso pasaba. Nos encontramos con estos jóvenes impetuosos, estaba también Valle Inclán, estaba también Solana, estaba Cancino Sassens, todo un grupo brillante que estaba inventando, inventándose con las primeras vanguardias, con influencia del cubismo, en la bohemia, en los cafés. Se trata así de seguir eso que Julio Ortega llama el tránsito de ida y vuelta de los exilios y las vanguardias. En la bohemia y el café, en deliciosas conversaciones y eléctricas polémicas, estamos asistiendo al surgimiento de aquello que también por los años 20, Walter Benjamin denominaba Sociedades Secretas del Arte. Verdaderos laboratorios donde los escritores jóvenes firman un nuevo pacto entre el arte y la vida. Imaginemos tres escenarios en el matriz de 1920. Ramón Gómez de la Serna encabeza las tertulias del café del pombo y pergeña sus curiguerías mientras fuma su pipa y con ellas rechándolo todo en el portero del mundo. Alfonso Reyes, instalado en España desde 1914 y temprano asistente a esas mismas tertulias, está a la vez vinculado desde tiempo atrás a un prominente grupo de escritores, artistas plásticos y críticos y ya a punto de ser resignado nuevamente diplomático, se encuentra con Valle Inclán en la mitad del día y en el Café Regina. Mientras tanto, Jorge Luis Borges, diez años más joven que él, llegado a Madrid como última etapa de la estancia familiar en Europa, tuvo alguna vez contacto con el café del pombo, pero ya en vísperas del regreso a Buenos Aires, prefirió reunirse en las tertulias nocturnas de los sábados y en las mil y una noches madrileñas del Café Colonial con Rafael Cancino Sassens, acicateado por el lema de la Ultra, un ir más allá renovador que busca desantilosar y erosionar el arte burgués y sus formas de expresión. ¿Qué relación tuvo esta etapa temprana de Reyes y Borges con ese clima de las vanguardias y hasta qué punto las experiencias de esos años se tradujeron en sus novedosas propuestas sobre tradición, historia y genealogía literarias? Volver a evocar su figura en las tertulias marrileñas y en la proliferación urbana de los años 20 es un modo de empezar a repensar estas cuestiones. Es decir que son tres escritores en tránsitos diferentes. Alfonso Reyes, muy joven, acaba de llegar a Europa perseguido por la situación en el propio México posrevolucionario, han matado a su padre y él decide pasar a París y todavía es un enamorado de París. Poco a poco las circunstancias lo llevan a Madrid ya sin su cargo diplomático tiene que mantener a la familia no nos imaginamos esta institución que es Reyes teniendo que ganarse la vida para mantener a la familia trabaja con Meléndez Vidal escribe artículos para periódicos hace mil tareas y se hace amigo de Juan Ramón Jiménez de Gómez de la Serna de Enrique Díaz Canedo y así entra en la bohemia. Por otra parte, Jorge Luis Borges ha ido como niño de familia aristocrática pobre, pero aristocrática al fin a un paseo por Europa porque su padre tenía la misma enfermedad que Borges el padre Borges estaba quedando ciego entonces van a Suiza, van a distintos países pasan por Madrid y allí Borges conoce, como dije, a Cancino Sassens que le hace acercarse a la literatura alemana sobre todo. Gómez de la Serna El marrileño está allí encabezando las tertulias del pobo entonces los invito a que se pongan en ese lugar en esos cafés con humo, con tragos con algún que otro bocadillo que si pueden pagarlo banquetes nocturnos, vasos de buen vino sifones donde se reúnen todos estos jóvenes bohemios y se escuchan, se celebran, se critican entre ellos mismos Hay por allí otros protagonistas como Don Ramón del Valle Inclán o Rafael Cancino Sassens que hacen de la literatura una crítica de la vida critican sobre todo el gusto burgués a la vez que empiezan a vincular como lo hace Alfonso Reyes, por ejemplo y esto se va a evidenciar en textos como Visión de Anáhuac la pintura y la escritura Visión Anáhuac, si lo vemos de cerca es una especie de cuadro cubista que nos cuenta a la vez la historia de México Poder leer ahora este libro es recordar el maravilloso diálogo que tuvimos nosotros en Madrid pero a la vez recuperar el diálogo y el reencuentro con los protagonistas de esa época Como dice Julio se trata de una ciudad de la escritura donde la tradición responde por la ciudadanía cultural y la invención por la identidad del hombre dialógico y lo nuevo por el juego, la inteligencia y el enigma que la literatura nos propone para mejorar la conversación Es interesante recuperar esta beta muy olvidada hoy que es las conversaciones los diálogos, las charlas de amigos detrás de los libros, detrás de las ideas Hay toda una vida escondida detrás de esos libros que un acercamiento como este nos permite recuperar Me emocionó mucho como ya les dije ya que estamos en el marco de la cátedra Alfonso Reyes descubrir las tribulaciones de ese joven Alfonso Reyes como lo relata en este libro Javier García Diego porque muchos tendemos, como dije, a ver al Reyes monumental y nos olvidamos que fue joven, que fue pobre y que para él fue un crecimiento recuperar España él era afrancesado esa era la educación que se daba en México en época del porfiriato y descubre la herencia española otro tanto se ve entre él las cartas de Ramón Gómez con Ramón Gómez de la Serna hay unas cartas muy hermosas que están transcritas aquí por ejemplo Gómez de la Serna le escribe a Alfonso Reyes querido y admirado Reyes a El Sol es decir, al periódico le he enviado la traducción del admirable 50 que me hizo para España porque después de revisarla no me la lleva el sábado por la noche al POM es decir, se reunía para ver reseñas para discutir, lecturas, etc. la sagrada cripta del café del POM como la llamaban sus adeptos se abre disimuladamente en la calle de Carretas entre el edificio de Gobernación que mira a la Puerta del Sol en Madrid y el viejo edificio de Correos oscuro como Boca del Lobo como lo ha notado su sacerdote es decir, Gómez de la Serna el café del POM desaparece durante el día en el tráfago de la muchiciosa calle esconde la cara de noche se enciende con un lujo deteriorado y algo sucio de espejos congelados mesitas de mármol y bancos de terciopelo rojo pegados al muro este es el recinto de Gómez de la Serna aquí ha organizado y celebra desde el tiempo inmemorial su tertulia de los sábados hay otra carta muy bonita donde le dice le dice lo llama Reyes querido amigo Reyes de nuevo voy deseando volver volverlo a ver quiere ir al POM o algún sábado su figura haría bien entre nosotros yo vería más altura sobre todos el afecto de su buen amigo Ramón y así siguen las cartas donde Ramón lo llama Rey de Reyes a Reyes en este libro se celebra entonces la vida detrás de la literatura la juventud la experimentación el riesgo detrás de la literatura la forma en que unos se veían a los otros se aconsejaban a los otros el intercambio de textos ideas iluminaciones detrás de la literatura y sobre todo el diálogo el descubrimiento compartido el tiempo largo de la charla y la conversación en torno a un café o un buen trago la escucha la complicidad el gesto la sonrisa detrás de la literatura que nos devuelve lo más entrañable de nuestros autores quiero para terminar leer para ustedes el índice del libro para que vean un poco todos los acercamientos que se han dado después de la noticia de la introducción de Julio Ortega Ramón Borges Reyes apuntes sobre un gran diálogo transatlántico de la Tren Pastor mi propio trabajo Reyes y Borges el escritor hispanoamericano y la tradición Juana Martínez Gómez habla sobre Borges y Reyes en el fondo Inés Aenz habla de Ramón Gómez de la Cerna y Reyes retrato cubista de una amistad Javier García Río como les dije estudia de manera minuciosa las peripecias del joven Reyes por esos lugares Alfonso Reyes y España en cibrio diplomacia y literatura Araceli Tinajero se dedica a otra cara que no se conocía tanto de Reyes que es Reyes el cine y la radio porque Reyes fue el crítico de cine él escribía junto con su amigo Matilde Mujman crónicas de cine bajo pseudónimo reventura reventura de Ramón Gómez de la Cerna o Estrario Ramón de Jonas López que es una de las máximas autoridades que ha hecho las obras completas de la Cerna Ramón arquitecto de Juan Carlos Albert Góngora Unamuno y el 27 en clave transatlántica de Cecilia Junto Rangel y por fin los poetas hispanoamericanos y la poesía española de vanguardia de Álvaro Salvador me ha tocado y lo reitero revisar ahora desde que llegó el libro a mis manos otra vez recuperar la vida de estos amigos que confluyen en cafés que pasean por las calles que discuten sobre arte y literatura que se pelean se reconcilian rivalizan se unen pero están en un momento de enorme creatividad y nos muestra también un Madrid que no conocíamos un Madrid con ebullición con cultura con apuestas de vanguardia y es un libro que respeta también ese estilo dialógico que tenían estos autores muchas gracias ustedes saben que Alfonso Reyes además de ser un gran erudito era un hombre muy sensorial muy gozón diríamos muy terrestre y le gustaba pues la buena vida que podía tenerse entonces que era una buena vida discreta pero agradable y en los años 20 además como dice Elliot el poeta inglés todas las chicas leían poesía y bailaban bien cosa que no se puede decir siempre y claro había un círculo de escritores pero también había un círculo de amigas y de escritoras que ahora está siendo recuperado porque habían sido totalmente obligadas entonces digamos que en esta vida madrileña el centro era la tertulia o sea la vida de café no se sabe bien por qué aparece la tertulia hay varias tesis pero es el lugar del café donde antes ya en el siglo XVII XVIII se llamaba el mentidero donde la gente iba a mentir o sea contar chismes Cervantes frecuentaba un mentidero muy famoso y de ese mentidero lo que quedaba era la tertulia que es este espacio donde los amigos se reúnen a tomar un café comer un bocadillo la palabra bocadillo es divertida porque es un diminutivo pero es un sándwich gigante un diminutivo exagerado como muchas cosas españolas y entonces en esta tertulia había varias tertulias la de Ramón un nombre de la serna era de los vanguardistas digamos y los sudamericanos nunca pertenecían a una sola tertulia pertenecían a dos o varias incluso a tertulias enemigas por decir claro si hay dos españoles pero lo más probable es que haya una polémica pero los latinoamericanos se repartían sin demasiado compromiso entre varios espacios de tertulia y en uno estaba Ramón Gómez de la serna y Borges cuenta que cuando bueno Borges era muy joven como ha recordado y había estudiado había estudiado en Ginebra sobre todo latín y francés porque las clases dejan en francés y cuando la familia de Borges era muy peculiar decidieron irse a Europa para mejorar la educación de Georgie el hijo Jorge pero no se dieron cuenta que había empezado la guerra mundial la primera guerra y entonces en el barco decidieron que ya no iban a Francia sino a Suiza donde aparentemente no había guerra y allí en la escuela era Calvino de Ginebra Borges estudió latín francés y tuvo que ir a clases en francés sin saber francés escribía en un francés bastante rústico digamos pero todo el mundo lo protegía porque era muy listo y muy inteligente y muy querido y tuvo amigos de la escuela para toda la vida muy raro eso en todo caso llegó muy joven a Madrid y fue a la tertulia de Gómez de la serna y le preguntaron muy españolamente y el joven sudamericano qué es lo que está haciendo ahora en América Latina habría preguntado qué haces pero esta frase así redundante tremenda pues será muy típica en la época y Borges con toda inocencia dijo tradujo la Ilíada tenía 19 años y estaba traduciendo la Ilíada en griego entonces alguien dijo allí voto abríos o pardíes una cosa de esas que se decían en la época que dice Cortázar que las traducciones al español de Más y otros aparecen frases totalmente anacrónicas como voto abríos para ti es etcétera pero bueno entonces en esta tertulia Borges es como el joven vanguardista porque está interesado en las vanguardias y Alfonso Reyes está también por allí ha vivido dos años en el año 20 el año 20 al 24 vivió en España cuando se quedó sin trabajo en la diplomática aunque antes había estado del 14 del 14 al 19 de 1914 en 1919 en Madrid y vivió la pobreza del destierro dijo me sostengo exclusivamente de la pluma en pobreza y en libertad es una ecuación muy interesante en pobreza y en libertad claro si eres funcionario público o diplomático ya no puedes reclamar tanta libertad pero en todo caso esa pobreza y libertad le permitió escribir mucho y Alfonso Reyes escribió muchísimo ¿verdad? toda la gente en esta época escribía muchísimo Rubén Darío debe haber escrito dos crónicas diarias y Alfonso Reyes por lo menos una en unas épocas dos y además ¿por qué lo hacían? por razones económicas porque las crónicas las escribían de día las llevaban al periodo y inmediatamente se las pagaban no las pagaban cuando salían sino las pagaban por adelantado entonces Rubén Darío era experto de escribir necrologías por ejemplo cuando había leído tanto llegaba un cable y decía ha muerto fulano de tal y en el café Rubén Darío escribió una crónica necrológica sobre la muerte y una vez escribió una crónica sobre una falsa muerte llegó el cable y decía ha muerto alguien entonces escribió una crónica y lo cobró y al día siguiente el cable dijo no ha muerto porque ya claro no iba a devolver la plata y otra vez a Darío le pasó que escribió una crónica sobre Vargas Vila que era su enemigo número uno Darío nunca odió a nadie pero mucha gente lo odió y Vargas Vila era un escritor colombiano bastante mediocre totalmente olvidado que fue un bestseller de la época sus obras completas fueron bestseller el único escritor cuya obra verceler ha sido cuya obra completa ha sido verceler dos veces en dos ediciones una en Colombia y otra en Madrid y este hombre odiaba a Darío y Darío lo sabía y una vez llega la noticia de su muerte donde Darío escribe una crónica necrológica maravillosa de elogios y termina diciendo rosas 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 para este hombre es una despedida magnífica y Vargas Vila leyó la crónica de su muerte escrita por Darío y quedó muy impresionado y escribió un elogio de Darío devolviéndole su amistad y pidiéndole perdón o sea que la necrológica le servía a Darío no solamente para cobrar y obviamente comprar una botella de champán y beberselo todo sino también para recuperar amigos también participaron de este espíritu deportivo del periodismo Reyes y por ejemplo tiene una crónica sobre a Valleclán le pasó una cosa tremenda como saben ustedes tuvo un duelo con un gran cronista uno de los más grandes cronistas españoles de la época que es Manuel Bueno era un cronista espléndido la crónica es el género como su nombre lo indica de la vivencia temporal del momento entonces tiene un brío una vivacidad una frescura y todo el mundo lee crón lo primero que hace la gente al despertarse y recibir el periódico es buscar la crónica del día porque es como la temperatura del momento entonces un ensayo breve personal existencial vivencial como he escrito en una prosa coloquial conversacional que ya hoy día casi no existe la política ha destrozado el periodismo entonces Manuel Bueno se peleó con Valle y Plan y Manuel Bueno porque todo el mundo además era duelista en esa época lo desafió a duelo y lo agarró bastonazos a Valle y le destrozó un brazo no se lo aportaron pero él era creo que se lo aportaron no recuerdo pero perdió el uso de un brazo entonces escribió una crónica sobre un clan Reyes y decía todavía en esa época le sobraba un brazo en vez de decir ha perdido perdió un brazo después dice le sobraba un brazo un humor un poco macabro la tertulia había otra tertulia que era la de Cancino Sassens que era un señor muy extraño había traducido todo Schettler todo Dostoyevsky los clásicos aguilares esos tomos grandes hay varios que tradujo totalmente y todo lo tradujo igual y casi sin pensar no muy mal sin embargo pero de un modo muy madrileño es Schettler hablando en madrileño es involuntariamente cómico por eso Cancino pero Cancino tuvo una cosa muy curiosa casi extravagante que fue quien decidió ser judío ya en edad adulta según él descubrió que era de origen judía y se hizo circuncisar y se dedicó a la ¿es lo que se llama? ¿me llamas circuncisar? sí circuncidar va bien y y se dedicó a la religión judía y a la severidad y a las buenas costumbres y claro era un maestro muy autoritario y no se había terrorizado pero tenía que obedecerlo y en ese momento es que se hace poeta vanguardista en español la parte más importante de la crónica era la crónica teatral todos escribieron crónicas teatrales que se escribía el mismo día del estreno apenas terminaba la obra a las 11 de la noche digamos el cronista escribía la crónica en media hora y la llevaba al periódico porque al día siguiente todo el mundo iba a buscar el periódico para leer la opinión de los cronistas de teatro especialistas y entonces las crónicas empezaban hubo pateo pateo era cuando el público no le gustaba la obra y pateaba el piso y hacía un ruido espantoso entonces eso era algo de protestar y el revés era hubo aplauso que son las dos grandes frases de la crónica de teatro de la época y había un cronista un poco antes un cubano cuyo seudónimo era Fray Candil Fray Candil lo llama a todo el mundo y escribía crónicas terribles contra todos porque era un gramático profesional y según él todos escribían mal entonces era experto en buscar los errores gramaticales de construcción de sintaxis etcétera de todo el mundo y a todo el mundo le encontraba errores a Darío por supuesto que era tan francesado pero claro además de hacer esto era el más famoso espadachín entonces cuando alguien le replicaba y lo insultaba Fray Candil lo desafiaba a duelo siempre ganaba el duelo y el duelo lo ganaba del mismo modo siempre con su espada le cortaba al rival en el labio le hacía un corte en el labio por lo cual sangraba a la persona y terminaba el duelo y decía Fray Candil peco perdón castigo allí donde pecan por serles castigo por hablar me va totalmente extravagante de la época Reyes en este ambiente claro es el es el cronista también como los demás de la vida cotidiana pero se demuestra como más liberal que los demás en la tolerancia que siempre tuvo sobre las costumbres y los estilos y las ideas y aparece ya como un hombre liberal en esta época y alineado probablemente a los liberales causistas de la época bajo esa impronta mientras que Borges aparecía como vanguardista y también Gómez de la Cerna Gómez de la Cerna era una especie de anarquista quizás dadadista español que hacía convertía la lógica en un mecanismo diríamos paradójico y de humor y este ambiente pues es el de los años 20 en español que es muy rico y como un semillero como un taller de las vanguardias que vienen enseguida de las grandes vanguardias porque realmente no son vanguardistas ellos aunque hacen ejercicio de vanguardia pero sí liberan el idioma español el idioma español en esta época es una lengua diríamos más conservadora más tradicional en este momento en los años 20 adquiere una gran plasticidad una vivacidad de lo inmediato y lo coloquial gracias a Reyes Borges y Gómez de la Cerro la amistad de ellas no fue muy durable o duradera pero sí en el caso de Reyes y Borges Borges decía que cada vez que escribía algo pensaba que detrás de su hombro Reyes lo estaba leyendo inmediatamente se exigía más de sí mismo porque pensaba que que Reyes era el más grande prosista de la lengua castellana y que su ejemplo de control de la lengua era un modelo para todos y Borges y Reyes admiraban a Borges no creo que lo haya seguido hasta el final pero sí fue uno de los primeros en valorar su obra más bien ambos estarían de acuerdo en no gustar demasiado de Gómez de la Cerra sobre todo porque cuando hizo el exilio a Buenos Aires se volvió conservador y después franquista lamentablemente el humor de Reyes en esta época es muy vital es muy sensorial y además de estirpe clásica era un humor irónico inteligente que forma parte del diálogo no es no es un humor sarcástico nunca es una ironía que rebaja al otro siempre es un humor vivaz conversacional incluso discreto se acaba de publicar los diarios de Reyes inéditos en forma de cultura y cuenta ahí por ejemplo su encuentro con Ortega y Gasset en Buenos Aires Ortega y Gasset era todo lo contrario de Reyes o de Borges era un hombre muy grandilocuente ilocuaz y hablaba mucho de sí mismo y los demás lo miraban así como una especie de cautela de distancia y ahí cuenta Reyes en su diario que Ortega y Gasset que era muy enamoradizo empieza a contar que hay una dama argentina que ha demostrado interés en él que esta dama argentina es muy guapa pero él no sabe a dónde llevarla porque claro no quiere hacer un escándalo entonces habla y habla de que ha conquistado a esta señora y Reyes harto le dice le presté y se escribe le presté mi llave con lo cual le dice que tenía obviamente un departamento secreto una garzonía y después se va se supone que Ortega es esta dama de Buenos Aires y al día siguiente tiene que hacer otra vez dar la lata a los amigos con la historia de la dama argentina entonces ya todo el mundo estaba harto de él era muy grandilocuente y además escribía y Borges siempre se burló de Ortega y Gasset escribía con muchas con mucho florilegio digamos una especie de metáfora así muy grandilocuente tenía esta este defecto de estilo digamos a pesar de su inteligencia el humor de Reyes también es famoso porque hay una anécdota sobre su vida erótica que dice que doña Manuelita lo sorprendió siendo demasiado amable digamos en su escritorio con una secretaria una chica y ella dijo Alfonso estoy sorprendida y él le respondió el sorprendido soy yo tú estás estupefacta o sea la corrigió gramaticamente quiero recordar ahora para terminar una vez hablando con Octavio Paz Alfonso Reyes le dijo una cosa muy curiosa que ya he contado varias veces le dijo Reyes se dedicó a los clásicos a los griegos para eludir la actualidad es una ironía típica de Paz claro porque él no se había dedicado a los griegos porque siempre estaba en la actualidad pero yo creo que son dos modos de actualidad la actualidad de Paz era una especie de urgencia por estar presente en el presente que él confundía con la eternidad como él mismo dice el presente es perpetuo claro no ha habido presencia más presente en el presente perpetuo que la de Octavio Paz durante mucho tiempo mientras que Reyes que era más discreto tenía otro sentido de la actualidad pensaba que la actualidad era la conversación con los clásicos y que los griegos eran actuales y los latinos eran actuales o sea no pertenecían a nosotros y debo decir que así como Darío nos hace conversar con los franceses lo que se pasó al francés para volver al español mejorando el español en este tránsito Reyes se fue a los griegos y a los latinos para mejorar la conversación en español y nos enseñó cosas muy importantes del mundo clásico en primer lugar el sentido de la realización personal ¿no? porque alguien que tuvo la juventud de Reyes de ver morir o saber que murió su padre acribillado en una plaza ¿verdad? el general Reyes y sentir la violencia trágica de la historia mexicana en carne propia tener que irse al exilio a vivir en la absoluta pobreza de su pluma pobreza y discreción aunque hay que decir que en esta época todo el mundo era pobre y además Europa era el lugar más barato del mundo en América Latina era más caro que en Europa como vida cotidiana vivió todo eso sin amargura o por lo menos amargura visible y sin que esto modificara o influyera negativamente en su carácter ¿no? por mucho menos muchos escritores latinoamericanos han odiado al padre ¿no? o a la autoridad o a las instituciones o por último al país ¿no? y se han convertido en grandes apocalípticos sobre la realidad nacional mientras que Reyes ¿no? Reyes al contrario hizo un trabajo extraordinario para encontrar su propio lugar en México contemporáneo desde el archivo diríamos del escenario del mundo clásico donde una persona la elección clásica sería todo el mundo sirve para algo es una gran pena todo el mundo sirve para algo o sea todo el mundo es bueno en aquello que hace mejor la cosa es descubrir ¿verdad? entonces él muy joven descubrió su talento de escritor muy joven supo quién era muy joven supo para qué era su vida y cuál era el sentido clásico de su vida o sea en qué iba a ser útil a los demás que es en hacernos conversar con la cultura occidental como si fuéramos parte de ella ¿no? con la cultura mundial entonces creo que Reyes a pesar de la tragedia mexicana que vivió fue feliz fue un hombre feliz porque se realizó a sí mismo escribió mucho para nosotros nos puso en contacto con el pensamiento mundial con la gran tradición del humanismo y nos dio una lección extraordinaria de maestro ¿no? que es la lección de en las épocas de gran pesimismo de tragedia y de crisis no hay que declararse derrotados ¿verdad? los mejores nunca se declaran derrotados al contrario responden a la crisis creativamente con la inteligencia y con su humanidad gracias felicitarlos a ambos con su exposición su presentación de este que se antoja un bellísimo libro y a la cátedra por supuesto por darnos este tipo de acontecimientos literarios que tanto nos nutren y necesitamos ahora esto es no estar derrotados y no estamos derrotados como se muestra ahorita que tú Julio estabas hablando diciendo esas frases de Pardíez y voto abrida me acordé mucho de de luces de bohemia de Bahía y y también recordar que Bahía y Clán quizás por eso Reyes hace esa da esa vuelta de toda la frase del brazo porque él decía que de esa manera ya había llegado a ser como Cervantes o sea él se preciaba Bahía y Clán entonces yo creo que Reyes le estaba guiñando con eso ¿no? por esa frase la traducción literaria en la en perder un brazo la otra palabra es EBOE no había olvidado esa palabra EBOE ¿alguien ha leído esa palabra EBOE? no bueno EBOE voto a gríos Pardíez los tres monqueteros hermanos son exclamaciones del siglo XIX y temprano que ha quedado la concepción EBOE